¡Mira esa cosa! ¡Mira esos dos hundidos y sin vida! ¡Siente esa fetidez! ¡Huele a podrido! ¡Quiubo a todos! Aquí Max y Joshua. El día de hoy les traigo otro juego de Bob Toronja llamado... The Cross Ticellar. Se supone que de un cangrejo perdió su receta secreta que había escondido en un chocolate, por alguna razón. Así que tendremos que buscarla mientras unos locos nos intentan atrapar. Pero bueno, antes de comenzar, un saludito a... Y bueno, los dejo con el video. ¡Adiósito! ¡Pap! Y bueno pues, ya estamos aquí en este... ¿Qué dice? Ve abajo y habla con... ¿Don Tacañín? Ok, está bien. Supongo que es aquí abajo, ¿no? Pero... mmm... ¿Dónde rollos estaré? ¿Estaré en la bodega del Crustáceo Cascarudo o algo así? Es que miren, hay un montón de... monedas de oro. Un montón de cachín. ¿O será que estoy en su casa? No lo sé, pero... Vamos a ver si podemos abrir esto. No. No. Y no. Bueno, vamos a hablar con el Don Cangrejo. Ah, aquí está. Y... uff. Sí que tiene un montón de dinero aquí, pero... Mírenlo. Está todo triste. Y no tiene sentido. ¿Por qué Don Cangrejo estaría triste rodeado de tanto dinero? ¿Será que este oro es falso? ¡Plásico! ¿Y lo atraparon aquí? ¿Con ese dinero falso? Puede ser, a ver, veamos. Eh, Don Cangrejo, ¿por qué estás tan triste? A ver, explíquete. Puedo interactuar con... Uy, ok, ok. Eh, esponja, mi chico. Eh, malas noticias. Escondí la fórmula secreta en una barra de chocolate. Eh, y la perdí aquí abajo. Ja, ja, ja. Encuéntrala por mí. Eh, ok, ¿está bien, Don Cangrejo? Ja, ja, ja. A ver, entonces... A Don Cangrejo se le ocurrió la magnífica idea de esconder la fórmula en una barra de chocolate. Y esa barra mágicamente desapareció. ¿Por qué? ¿Por qué? Ja, 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 ja. Bueno, creo que Don Cangrejo no es el sujeto más listo ya... Eh, ¿cómo decirlo? Pues recordemos que también escondía su... Todo este cachín, aunque sea falso, en su colchón. Pero bueno, no te preocupes, Don Cangrejo. Haré lo mejor por recuperar la fórmula secreta, aunque seas un medio... Lelo y... Ah, sí tiene piernas. Pero bueno, supongo que me tengo que ir por aquí, ¿no? No, pues parece ser que no. ¿Será aquí? Eh, sí. Espacio. Mmm... Ok. Encuentra la barra de chocolate. ¡Uy, uy, uy! Por un momento pensé que se me... Se me... Se estaba cerrando la puerta. Es que escuché algo, ¿no? A ver. Bueno, ahora sí. Sí puedo abrirla, ¿no? Ay, qué bueno que sí. Bueno, eh... Don Cangrejo, te quedas ahí, ¿eh? Eh... Me echas, me echas aguas. A ver. Eh... Ignoramos este oro fal... Sí, ya entendí. Tengo que encontrar la... La fórmula... Bueno, sí. La barra de chocolate que tiene la fórmula secreta. ¿Aló? ¿Qué rayos? Hay algo ahí al fondo, ¿no? Es que... ¿Y esta cosa? Espérate. ¡Mamá! Es la... ¿Qué pasa? ¿Por qué gritas tanto? ¡No! ¡No puede ser! ¡Ja, ja, ja, ja! Apareció la... La... ¿Cómo se dice? La niña vieja. Y diciéndole... ¡Mamá! Y que luego aparece la inmortal, ¿no? ¿Qué? ¿Cómo? ¿Qué? ¡Ah, claro! Este da que es el jutsu de clones. Sí, seguramente. No hay otra... Eh... Soluc... Bueno, respuesta. ¿Será que son fantasmas o algo? Sí, es que mírenla. Está toda... Mayugada, como... Aguacate del mercado. ¿Aló? Escucho a alguien murmurar. Pero bueno, a ver. ¿Puedo... ¿Puedo tocarte o no? Ah, sí, mira. Aquí está. ¡Cuidado! ¡Chocolate! ¿Qué dijo? ¿Dejó cuidado? Eh... Ja, 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 ja. Se nota que el juego es algo viejito, ¿eh? Esas animaciones de muerte. ¡Ah, que sí, don cangrejo! Ahorita la encuentro. Ah, pero bueno. Vamos allá otra vez. Ok, ya estamos aquí. Pues vimos que la animación de muerte es algo... Fodonga. Pero bueno. A ver, ¿qué es esto? Oh, miren, ahí está la fantástica barra de chocolate. A ver, veamos. Se supone que estoy en esa cosa que dice ahí de... Estás aquí, esa cosa verde. Por lo tanto... Ay, que sí, ya entendí. Pero bueno. Por lo tanto, solo me voy... Técnicamente... Izquierda. Full arriba. Eh. Y luego a la derecha, ¿no? Mmm... ¿Puede ser? Ok. Entonces... Solo hay que tener... Cuidado. Ok, sé que no debo que ir por aquí, pero... ¿Qué diablos? ¿Algo pasó, no? Algo pasó. No sé qué pasó, pero... Es que se cerró... Mágicamente la puerta. Me pregunto si realmente habrá algo secreto por estas puertas. Yo creo que... Yo creo que no, ¿eh? Valiendo que se me están llamando. Ay, bueno, ya. Ya contesté, así que continuemos. No estoy seguro si habrá aparecido esa imagen del... Del wasabi, pero... Más oro falso. Pero bueno. Es hora de continuar por aquí. ¡Ay, miren! ¡Aquí está! Es la fantástica... Barra de... Chocolate. La agarro. Regresa... Con Don Cangrejo. ¿Aló? ¿Aló? Espérate. Algo está pasando. ¿Será que ahorita me irán a buscar o algo así? Y si las viejas solo me estaban diciendo de... No te acerques a... A la barra de chocolate. Puede ser, ¿eh? Dice que regrese con... Don Cangrejo. Ok, está bien. Viejita está... Bueno, por ahí creo que no voy a ir ahorita. Bueno, a ver. Me pregunto si realmente puedo... ¡Chocolate! ¿Qué es eso? ¡Es el hombre chocolate! ¡Es el hombre chocolate! Valiendo queso, valiendo queso. ¡No, no, 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 no! ¡Hombre chocolate! ¡Hombre chocolate! ¡No, no, 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 no! Ok, esquivo, 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 esquivo. Ok, no era por aquí, pero está la vieja. ¡No, no! ¡Chitrolas! ¡Méndiga vieja! O sea... Solo se desaparece cuando... Bueno, está bien. No te preocupes, don Cangrejo. Ahorita lo volveré a intentar. Ay, no. Pero bueno. Vamos para allá. Méndiga. Bueno, tú no. Tú eres la niña vieja. Me refiero a la de allá atrás. Sí, lárguese. Ay, pero bueno. Ah, miren. Sí. La barra está extremadamente cerca. Solo hago... Y llego. Hago esto. Me voy por... Aquí. Ahora... ¡Ah, aquí está! A ver, una rápida. Tengo esto. Se supone que podría irme por aquí, ¿no? Sí. No. ¡Muévete! ¡Muévete vieja! Ahí está. Gracias. Bueno. Si aparece el hombre chocolate, estoy muerto. Creo que voy a revisar el mapa una vez más. Cuando... Regrese. Porque esto está medio... Extraño. Ah, ¿será por aquí? Puede ser. ¡No, no, no! No, no, no. Bueno. Sí. No, tal vez. No sé. ¡Muchín! Ya se quedó. Ok, se quitó. ¡No puede! ¡No puede ser! Ok. Creo que subestimé... ¿Cómo se movía este cochino pez? ¡El hive! Ahí está. Agarró esto. Y... Me voy por aquí. Me voy por acá. ¡No! 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 Ok. Ya entendí. Ya entendí. Ya entendí. ¡Las viejas! ¡Las viejas! O sea... Ya decía yo que no iba a ser tan sencillo. Ya decía yo que no iba a ser tan sencillo. Literalmente todas se acongromeran ahí para... Ma... Pa' molestarme. Pero bueno. Creo que voy a abrir todas las... Como si... Todas las compuertas antes de ir por el chocolate. Ahora... Se supone que pod... Bueno. Abrí estas puertas para intentar rodear ahí. Así que... Técnicamente... De... No, 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 no. Ok. La vieja se fue. La vieja Inés se fue. Ahora me voy por... Me voy por aquí. ¡No, no, no, no! ¡Me la juego! ¡Citras! ¿Pero qué diablos es eso? ¿Qué diablos? ¡No! No sé si esa... Cochina calaca... Ahí... Me amate, pero creo que es la única... El único camino que hay, ¿eh? Ok. Se movió. Y ahí está. No sé qué le dice eso, pero... Esquivo. ¡Chintra! No, 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 no. Ok. Son solo... Ilusiones. ¡He estado tratando de encontrarlos todo el día! Aquí viene. ¡No, no, 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 no! Esta vez... Esta vez no voy a perder, mafaca. Esta vez no voy a perder. Y me mata ahorita, ¿no? Si me acerco. ¡Uy! Ok. Bueno. Eh... ¡Mírenlo! ¡Está feliz! Don Cangrejo... Don Cangrejo... Dice... ¡Ah, mi...! ¡Cállese! Dice... ¡Oh, esponja! Recuperaste mi barra de chocolate. No sé por qué la puse en una barra, pero... La recuperaste. Ay, es que miren, no está todo happy. Pero bueno, bueno. Antes de darle la barra de chocolate... Quiero pensar que... Que toda esta fortuna realmente... Eh... Es... Pertenece al hombre de chocolate, sí. A ese sujeto. Recuerden que... Bueno, sí. Recuerden que ese sujeto sacó literalmente... Fajos de dinero... Para comprar chocolate. Pues... Sí, entonces... Esta debe que ser la casa de él. Y porque están las viejitas... Pues... Supongo que es porque... Ellas querían la... Juventud eterna. Fueron a buscar chocolate. Y pues... Las eliminó. Todo loco el hombre pez chocolate. Pero bueno. Una pequeña explicación. Y ahora sí. Le damos su fórmula. Tome. Ah, no sé si es calamardo. Ese sí es Don Cangrejo. ¿Qué dice ahí? No sé qué sea la verdad. Pero bueno. Ah, muchas gracias, chico. Te voy a ser el empleado del mes. Bueno. Eso sí que es algo bastante gratificante. ¿Qué? Y bueno. Ganamos. Le dimos su barra de chocolate. Y ahora somos el empleado del mes. Ah, qué buena recompensa. No sé si este juego fue bastante cortito. Ahorita voy a ver si subo otro o no. Sí, sí, sí. Pero por si acaso. ¿Qué me pareció el juego? Este juego ya tiene bastante tiempo. Ahí en itch.io. Pero para ser sincero. Me pareció bastante curioso. Digo. Digo. Es la primera vez que veo en un juego de Bob Toronja a la lombriz. O pez viejo que estaba ahí junto a su niña vieja. Y pues claro. También estaba el hombre chocolate. Así que es un juego bastante sencillo. No es complicado. Pero sí. Es un juego bastante bonito. Y bueno pues. Este sería el segundo juego de Bob Toronja. Llamado. El día de terror de Bob Esponja. La verdad no sé qué es lo que pasará en este juego. Pero lo único que sé es que estaremos en la fosa donde este Patricio nos abandonó en el camión. Pero bueno. Yo digo que comencemos esto de una vez. Pap. Ok. Creo que estamos en lo que viene siendo la estación de trenes ¿no? ¿Por qué nuestra mano se ve tan rara? Ok. Creo que ya sé por qué en la mayoría de juegos no tiene animación de agarres. Que miren esto. ¡Siniestro! La jalea. Pero bueno. A ver. ¿Qué tenemos aquí? Dice. El ticket cuesta 9 dólares. Y tenemos. Cero. Ay. Qué triste. Bueno. Supongo que. Allá afuera voy a tener que encontrar todos los dolarucos. ¿Aló? Creo. Bueno. Quiero pensar que se abrió para nosotros ¿no? No sé. Pero. Dice. Zona segura. Es esta la estación de trenes. Y lo que viene siendo un centro comercial ¿no? Ah no. Son los baños. Ok. Baños. Y este lugar. Es la zona segura. Ajá. Sí. Zona segura. Porque están este. La imagen de Patricio y Bo Esponja Drogos. Sí. Sí. Seguridad. Ay. Pero bueno. Salimos. ¿Qué es esa cosa que está allá? ¿Aló? No, 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 no. Es el pez. Es el pez. ¿Qué hace? ¿Aló? Capaz que solo quiere comunicarse conmigo. Hola. ¿Cómo estás? ¿Qué dijiste sobre mi mamá? ¿Sí me entendió? A ver. Hola. Buenas tardes. Yo solo vengo a conseguir esta barra de granola. A ver. Ok. 1.50 vale la barra de granola. La verdad. Este juego se nota que está medio cutre. Pero... Hey. Miren. Al menos tienen aquí la vomitiva en HD. Sí. Da asco. Da asco. Ok. Me la llevo. Vale 1.50 también. ¿Qué pasa si me atrapa? A ver. Hola. Ok. Entonces se... Ah, pues no. No se acabó. Pero... ¿No se supone que ese sería el verdadero final? Que me ayuda para escapar de... Sí. Es que literalmente... Ese sujeto ahí, el Buena Onda, me llevó allá arriba. Pero entonces... ¿Qué rayos? Ah, ya sé. Seguramente Boa Esponja no se puede ir hasta que consiga... No sé. Ah, ya no, 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 no. Entiendo, entiendo, entiendo. Este Boa Esponja quiere irse por todas... Por las vías legales. No quiere ser un inmigrante... Ilegal. Quiere conseguir papeles. Más bien. Dinero. Y así comprar su pasaporte. Te lo dejo en 200 ya para que te lo lleve. No, no, no. No quiero irme de este fondo ilegalmente. Agarro granola. Y desapareció. Ok. Estos lentes todos locos. Los agarro. Y ya estoy a punto de conseguir para el ticket. El problema es de que... Ya no he visto qué más puedo agarrar. Ándale. No, 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 no. Está por allá. Ah, aquí está, aquí está. Lo último, lo último, lo último. Es mi espátula. Ok, la agarro. Ya tengo 9 dólares, así que... Técnicamente me tendría que ir de aquí. Ok, las puertas se abren. Chintras. Ok, 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 ok. Ya, zona segura. Bueno, supongo que el juego ya estará a punto de acabar, ¿no? Así que... Muchas gracias por intentar ayudarme. Pero yo soy todo legal. Adiós. Bueno, a ver. Compremos el ticket y larguémonos de aquí. Ajá. Ok. Ah, valiendo queso. Me abandonó el camión. Ah. Chintros. Ah, no, no, no. Yo estaba diciendo que se había buggeado o algo así. Ok. Esta es la manera legal. Nada de contrabando. Ni nada por el estilo. Ay. Pero bueno. Larguémonos de aquí. Antes de que venga ese madafaka. Y nos vamos. Eh. Se fue como cohete. Pero bueno. Estos fueron los dos juegos de Bob Toronja. Ya les dije que me pareció el primero y pues... Este creo que no tengo mucho que decir. Eh. El... Ese pescado medio buggeado. La misión estaba sencillita. Bueno, digo. Está divertido solo para pasar el rato unos... Cinco... Menos de... Menos de diez minutos. No sé cuánto me tarde grabando esto. Pero... Eh. Al fin y al cabo los juegos de Bob Esponja siempre me divierten. No importa qué tan fodongo sean. Ay. Pero bueno. Espero que les haya gustado el video. Si es así denle like. Comenten. Y si son nuevos. Suscríbanse. Los quiero. Bye. Y si son nuevos. Y si son nuevos.